Y nos metieron en una mentira, en una mentira, en una cajita. Entonces creen que, ¿quiénes son las santas? Aquellas que van todas pálidas, con la agujerota para la... Y los maridos bien vestidos, bien elegantes. Y ellas ahí, detrás. ¿Y dónde está la pastura? ¿Dónde está la pastura? Por ahí viene, hermano. No, por ahí viene, nos vayas para ir. Y tú y yo nos acomodamos en el sistema. Ah, gulanito se acuesta con gulanita. Ay, gloria a Dios, callate, pa' que no haya un problema en la iglesia. No, confronte, confronte. Y nos metieron en un sopa. Ay, nos metieron. Entonces por eso es que a la gente le queda mucho más fácil estar predicando de cómo uno se viste, de cómo uno se feina. Porque es más fácil decir eso, para ellos es más fácil decir eso, que decirle, mire, adultero, arrepientes. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra del Señor, vayamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla y pongamos como rey a Zabel. Vayamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla y repartámosla y repartámosla y repartámosla y repartámosla. maldición, ¿no? ¡Te secaste la la limpa! Y nos tienen aterrorizado. Hasta ahora. Pero sin poder decir nada. Uy, que no puedo decir nada. ¿Por qué? Es que mi esposo es mujer. Hermana. Hermana, ese hombre te maltrata, te pega, toma cerveza, se engorracha y hace escándalo. Sí, hermana, pero yo no he querido decir nada que él era su estricta del pacto. Y el nombre de Jesús reacciona. Y ahí te tiene con su vida. Y fíjate lo que dice, aterroricémosla y repartámosla. Satanás divino. ¿Ves? Tú decías ir a servir al Señor. Pero como hay áreas de tu vida donde Él tiene control de tus emociones, de tus sentimientos, de tus sentidos, en tu voluntad. Ay, yo quiero servir al Señor, pero ¿cómo voy a dejar a mi viejo solo el sábado en la casa? Él no quiere ir. Yo quiero ir. Pero yo no lo puedo dejar solo. No vaya a ser que se me le aparezca una cucurupa y me lo cuelde. ¿Quién te va a quitar el viejo ese tan feo que te va a quitar? El talón para mí. Entonces dice la palabra del Señor. Y pongamos como rey a Tabel. Oye, cuando yo aprendí esto, yo me quedé asustada. Yo dije, ¿quién es Tabel? Y mi hermana Ana Méndez me enseñó esto. Tabel quiere decir bueno para nada. Esas mujeres siempre están llorando. Siempre. Usted nunca las ve bendecar. Nunca las ve yendo al hospital. Nunca usted las ve viendo dando un consejo. ¡Nunca! A la iglesia van. Pero a pedir oración y ayuno. Pero esas mujeres no dan nada. ¿Saben por qué? Porque fueron fragmentadas. Están aterrorizadas y ahí le pusieron al rey de Tabel. Bueno para nada. Bueno para nada. Secas. Esas mujeres a toda hora parecieran que hubieran jugado un partido de fútbol y perdieron. pero siempre secas. ¿Por qué? Porque fueron fragmentadas. Fueron divididas. Están aterrorizadas. Temor al marido. Temor al que dirán. Temor a lo que piensa el vecino. Temor a las hermanas de la iglesia. Pero es que si ellas me vienen orando ¿cómo les voy a decir yo que tengo un problema? ¿Y quién te dijo que por qué uno está aquí en el pulpo y tú no tienes problemas? Ya quisieras tú leer el libro mío. Para que tú quieras ¡Corre! ¡Corre! Ahora me senté aquí con las hermanas y una hermana dijo ¡Ay! Yo quisiera tener el ministerio del hermano ¡Dale! ¡Agárra! ¡Agárra! ¡Gracias! 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 Se te queda duro. Se lucha. Pero ¿saben? ¿Dónde está mi victoria? Mirá. Estos ojos vacíos, estos ojos brutados. No dejan de mirar al autor y al consumador de la victoria.